Claudia Shenbaupardo Claudia Shenbaupardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es la segunda hija de un matrimonio de científicos. Sus estudios los culminó en la Facultad de Ciencias dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. En años posteriores, fue la primera mujer en ingresar al Doctorado de Ingeniería en Energía dentro de la UNAM. Así fue como sería reclutada para el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador como su vocera para las elecciones presidenciales de 2006. Tiempo después, en julio del 2018, Claudia Shenbaupardo recibió la constancia de mayoría que le acreditó como jefa de gobierno electa de la Ciudad de México para el periodo 2018-2024. Formó parte del panel intergubernamental de cambio climático que, en 2007, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Ha trabajado en consejos editoriales de diferentes revistas científicas y ha sido acreedora a diferentes premios sobre innovación y desarrollo. Quiero decir que estoy muy contenta, muy entusiasmada, feliz de estar viviendo este proceso histórico al que nos ha dado la oportunidad nuestro partido de participar. Yo estoy convencida que va a haber un proceso de unidad, que todos estamos a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nos demanda el pueblo de México. Pero les puedo decir que estoy presta para la encuesta. Estoy lista para el encuentro con el pueblo de México, para recoger los sentimientos de la nación. Que queremos la continuidad de la transformación, de la cuarta transformación, le llamo yo Consello Propio. Vamos a tener asambleas informativas en todo el país, en distintos rincones del país. También vamos a reunirnos en encuentros ciudadanos con distintos sectores, con científicos, con artistas, con empresarios, con académicos, con cafetaleros, con cañeros, con campesinos, con agricultores, con ganaderos, con maestros. Es decir, vamos a iniciar este recorrido visitando territorios pero también escuchando cómo se imagina el pueblo de México la continuidad de la cuarta transformación. Ese es el objetivo de estos recorridos y sabemos que nos va a ir bien, que muchos mexicanos y mexicanas quieran la continuidad de la cuarta transformación y que también muchos mexicanos y mexicanas saben que este es Tiempo de Mujeres. Muchas gracias a todos y a todos.